Que son los mods y como puedes descargarlos mano, tranquilo que te lo explico, los mods no son más que una modificación que tu le haces al juego mano Y te tengo las dos formas de como descargarlos para la 1.19, 1.20 y versiones inferiores Y de paso te voy a dejar aquí en la descripción todos los links de las aplicaciones que voy a utilizar Y de paso estas aplicaciones no solo te traen mods, también te traen texturas, addons, skins, están bastante buenas Mano si no entiendes mucho el principio tranquilo, yo te explico el paso a paso, no te pierdas loco La primera aplicación se llama Block Master para MSP, la buscas aquí en la Play Store y te aparece de una mano Esta burda de buena, tiene bastante, está muy completa Una de las cosas que no me gusta de ella mano es que hay burda de publicidad Pero de por si está bien instala y dejar un mod de fácil, porque solo entras en él, te pasas la publicidad Y bueno tienes que esperar que se instale y lo más chulo es que te manda de una micro Y cuando el mod se instala correctamente arriba lo dice, el mod se ha instalado correctamente Y ahí sabes que lo hiciste bien más Ojo y algo importante que la mayoría siempre hacen mal Y cuando yo estaba pensando en los hombres, ojalá me lo hubieran dicho porque hice el papel de Gafo 3 veces Es que no activa las funciones experimentales Si tú no las activas, el mod no te va a funcionar correctamente Es más, siempre te lo ponen en la descripción de todos los mods, activa las funciones experimentales Ahora la siguiente aplicación se llama Mods Addon de Minecraft mano Esta burda es buena y tiene un punto positivo porque tú buscas aquí un mod por su nombre O colocas la palabra clave del mod o algo y te aparece de una marico Y aquí es más de lo mismo, buscas el mod que tú quieras Te da una parte de abajo que dice instalar Luego después te dice abrirlo con Minecraft después que pasa la publicidad Y te manda de una al juego, es muy parecida a la otra La cosa es que aquí mano, tú puedes crear tu mod, puedes crear un addon y puedes publicarlo Pues no sé cómo funciona esto y si les gusta, bueno, puedes investigar y hacemos un próximo video Ahora los mejores mods mano, que están burda de bueno Por ejemplo, sobre el mod de criaturas mutantes El mod de armas Bueno, y este es un mod de animaciones que me gustan Bueno, que son los que estoy utilizando ahorita y me los descargué en estas aplicaciones Y si quieres saber sobre un mod o la textura Que te permita ver las paredes para conseguir los minerales mano Te recomiendo que veas este video, está burda de bueno Gracias por ver el video